Entró uno que juega bien, ¿eh? Yo compré un micrófono urgente, tengo un micrófono este de la noticia, ¿no? ¿Se escucha muy mal? Se escucha desde... Decent, decent, decent. ¿Sabés por qué? Porque es una oru, boludo, y ahora se hace las cosas muy bien. ¿Eh? ¿Te tiró nada, amigo? Creo que tiró nada. Me sirve igual, me sirve, me sirve. Sí, boludo, yo te digo la posta, amigo. Estoy con el micrófono de la computadora de oru. Es una bomba, hermano. Sí, se escucha bien igual, ¿eh? Solo que se escucha un poco bajo. Pero clarísimo. Adentro. Bueno, son las 2 y media. Yo hasta las 5 de la mañana juego. ¿Cómo? Buen horario. ¿Vos te sirve, Duco? Yo estoy. Uy, ese pizón lindo. ¿Pasaron? Sí, sí. Queda el de... Bien, 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 bien. Es largo. Mirá, mira cómo estoy. ¡Saltú acá, sal tú acá, sal tú acá, amigo! ¿Están en pipé? ¿Están en pipé? Pasaron todos. No, pibé, no. Pasaron, pasaron. Ay, lo vi. Lo vi pasar, pibé, lo tenés abajo, ¿eh? ¿Están acá? Sí, vamos a ver. Pero si vos querés el humo que tiré. Entré en pan y que tiré un humo europeo. ¿Están en pan? A ver, gente, ve. ¿Qué disparo, boludo? ¡Un boi! Qué boludo que soy, igual. Lo puse, lo puse. Dos oscuro bajos, boludo. No sé qué hacen. Trash bomb has been planted. Buena. ¿Qué da uno? ¿Bromás? Pipe, pibe. Ah, es un botonar. Es un botardo ese. No, 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 no cumples. Ay, amigo, ¿cómo te comen ahí en Pipe, boludo? Soy tu dúo, Robert. Sí, papá. ¿Quién le pipa? Pipe, puse yo, boludo. Ah, bueno. Uh, ¿qué tiraron acá? Carajo, paso. Ay, amigo, estoy re loco. No, no puede ser. Baranda 1, duco. Mierda, que viste. Tenés uno más, duco. No, no, mierda. Pasaron baranda, co. Sí, sí, me cagaste. Ah, están en todo lado. Me dejó todo, boludo. Me pasó por mí, me dejó todo. Pipe, duco, mil disculpas. Me hundí a los trozos en baranda. ¿Garon? ¿Aquí lo está? Amigo, amigo, ¿qué haces? Se agarró de la caja. Qué pez que edad, amigo. Qué suerte que tienen. Dos, tres. Uno más. Taino, dos. Pero no, creo no. Estás teniendo un roundazo. Mirá vos, lo que rompo, muchachos. Bien, bien, bien. Unime, Pipe, por favor. Me vienen todos, todos. Baranda, duco. Están todos tocados, eh. Todos tocados. Sí, Pipe. Pipe, sos un forazo. Queda el último. Dos. Te voy acá, te voy acá, te voy acá. Dios, qué más toco, boludo. Sabes que puede llegar a ser baranda, ¿no? Como decir en la pose de Robert, eh. Pero bueno, todo es posible. Los faqueo, amigo. Ay, mirá dónde está. Estás ahora que no van a perder nunca, Pipe. Estás ahora el auto. Mirá. Botija de mierda. No es lo que bueno que es en las... Coladie, coladie. Mantén apretada ahí. ¿Me ves cara de Avenger? No, medio. Pipe. No, más medio. No, no. No. No, no importa, bro. Pero se me está tragando todo este güey, ¿no? Uy, me sentó, boludo. Tiene ese M4 ahí. ¿Cómo sabéis, amigo? Tengo el C4 acá, eh. ¿En serio? ¿Cómo se cambia el nombre, por favor? ¿Dónde es acá? El Pipe. ¿Qué hijo de puto eso? Buena, un Pipe menos. ¿Ojo? Uno, uno. Atrás tuyo, atrás tuyo. Se lo tienen en B. Se lo hay por B, sí. Pepe, no es por bajarla, pero ese tipo tiene abierto todas las pestañas de los E3. Cariadísimo, Pepe, eh. ¡Uh, Pepe! Guarda la voltita. ¿Cómo me cambio el nombre, boludo? No, ¿cuándo lo agarró? Estaba acá la bomba. Ah, bueno. No. Guarda la ala, fue, profe. ¿Sí? ¿Vos así, eh? Y si te está comiendo el miedo, amigo. No tengo miedo, amigo, pero pensé que tenía la bomba recontra allá. Ah, porque voló para adelante. Eh, profe, me soltaba un... Ah, no, no, tranqui. Ah, sí me puedo creer algo. Tomá, tomá. Tomá, no sé cuál color sos. Tomá, tomá el AP que es el que te gusta. Confío, confío. ¿Sí? Sí, 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 sí. Dale, dale. ¡Ah! Bien. Bien, bien, bien jugado, profe. Bien jugado. Tengo ese 4, ¿o? Vení a buscar, vení a buscar el AP que no nos usa en esta mierda. Bueno. ¿Quién agarra en aupis? ¿Alguien me agarre AP? Sí, 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 lo agarre. ¿Alguien? ¿Cuálquier cosa? No, te muevo, no, 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 no. No, ¿qué me pega, boludo? Las p*** acá, me parío. Mara mía, mala mía, mala mía. Me fue para atrás, eh. Te mato frío. ¿Tú me p***? ¿Tú me p***? ¡Uuuuuh! ¡Te ha caído conmigo! ¡No! Amigo, te rebotó la Nati a vos. No, no, me pegaste igual, creo. ¿O no? ¿Tú me p***? ¿Tú me p***? ¿Tú me p***? ¿Tú me p***? Ahí está. ¿Tú me p***? ¿Tú me p***? ¡Oh! ¡Pasaron rápido, eh! ¡Pasaron rápido! ¡Escendie, eh! ¡Escendie, eh! ¡Ah! 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 ¡Me comieron el orto, eh! ¡Ah! ¡Me comieron por todos lados! ¡Uda! ¡Ah, bueno! ¡Bebé, bebé! ¡Estoy como lindo esto! ¡Con mucha de su madre, güle! ¡Uno más! ¡Uno! El Gb, el Gb Ah no, te entran por Pipe tambien Joder, el Gb le pegué el de fondo No se llenan concha No, hay un arma en el piso Buena, buena ¿Te han tocado, Pipe? Es una ma, 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 o baranda, o Pipe, no se modo Fija, le van a decir No, dale, boludo, que me pega, si no me esta mirando Tío, a medio Ah, va Medio, medio, medio Y largue, tome el ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso ahí? Uno a medio y otro Bien Uno a baranda, eh, baranda, baranda Baranda, baranda Yo esta ahí, eh Aga arriba, eh Buena Voy a acabar metido yo, chiquito ¿Qué? ¿Pasaron? Pipe, boludo, es mas claro Si, pero te has hit, eh Si, si, ultimo saque No, mira como me quedo Fijate sin par No, no, no No, no, no Amigo, se me tildo todo esta porona No, a Robert se le trabo todo ¿Qué hipa la leche? Lindo spray, pipo Lindo spray, pipo Me quedé pedazo Bien, bien Spray and pray Spray and pray ¿Qué equipo? ¿Cuánto counter junto? La concha de la gorra, hermano Amigo, es... Tuvimos años preparando este mapa No se nos va a escapar de terror, boludo No se mueve, dale Yo voy murado Uh, listo, entramos murado, amigo Entramos, eh Si tiene la bomba Pipe Rullaron todos la rodea estos tipos, eh Guarda atrás Ojo oscuro Estoy, 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 estoy mirando Ahí viene Me cagaron al tiro, pero están tocadisimos ahí en oscuro Bien, buenísimo Me quedé una bala Me pego una sola, che Bien, bien, bien No me matas, porque esto loco no tiene ni idea de con quién están jugando en contra, boludo Están todos acá, eh Todo, todo, todo No, pero pasen Todo, todo, todo No, no puedo creer que pigores No lo puedo creer Ay, acopillaron todos, eh Pero todos estaban acá Están... Joder Dale, da con el petajó Uy, esto tiene un doble AP O sea, regal está bien Se la hiciste perder esa Ah, no, la voy a recuperar esta Toma, toma, cámbiame No, no, traiga Migo, boludo Uh, no muere Me atajó con el fuego, hijo de puta, boludo Tiro al FB ¿Vos tiras un AK, amigo? Yo no, eh No, el primero, ¿quién murió? El de acá, el de FOSA, ha tenido, creo ¿Puedo tener que pasar con él acá? No No Quiero sacar de ahí antes Si, me quedan pocas balas, boludo. Bien popi. Qué exótica. Era B, eh. Mirá, mirá, mirá. Estoy por ir con el cuchillo de la mano media. Guarda oscuro, oscuro. Vale, ¿dónde? Chuta de tu madre. Mirá, la exótica no me sigue. 7 con AP en 1. Corro, boludo. No, amigo, este es forro, amigo. Siempre me pegan. Estos culos, estupido de mierda, boludo. El último atrás, el último atrás. Mirá vos, malo soy. Estamos bien, eh. Vamos, dale, dale, dale. No, amigo. Ay, por favor. Nos mataron. Nos mató. Me aseguré ahí, eh. Ay, fondo, fondo, fondo. Cajas de... Un cono, boludo, el chabón. A ver, a ver. No, a ver. Mirá el adentro en la trompa, si querés. No puede ser, Crono. Medio, medio queda. Hice concha, Duco. Este está recontra vivo. Ah, poco. No, no me gusta. Te voy a poner full screen, Duco. Te voy a cuidar. Te voy a cuidar. Te voy a poner full screen para que no te mega gustee, boludo. Estaba en altar, boludo. Mal ahí, sorry. ¿Es Crono el que estás jugando? Soy yo, soy yo. Es decir, era el Duco en todo momento, ¿no? Si la droga me hace mierda. Sí, sí, sí. Es verdad. Es que los nombres tampoco son... No, estamos troleando. Me ayudan mucho, querido. No, quise volver al anterior. Ya, 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 ya. No, pero... Me troleo, boludo. No hice nada. Toda la ronda es... Buena. Qué bien que disparo, boludo. Qué bien que disparo. Estoy haciendo su pressing. Go, go, go. Me traigo uno. Joder, paro, puto de mierda. No hay dos. Cuidado, suelte, suelte, suelte. Estoy para esta, eh. Abrete, por favor. ¿Quién es el bot? No, profe. Profe. Dedicate a dar clase. Dedicate a dar clase. No, 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 no. No, no, no. 600 veces que significa el taladeo. Es impresionante. Hay un... Hay un chavo. Llego, amigo, tranquilo. Llego un momento. Llego un momento cuando escuchaste que hay un compañero tirarse 350 tiros con el mismo tipo hace 80 horas. Y ya está. Ya no estuvo. Yo tenía la emboscada preparada, amigo. Vos no... No. Esto se ve, eh. No quieres más enfotear la recorcha de tu madre. No, güey. No, güey. Sí, sí. Está perfecto. Está perfecto. Ay, larga, larga. Larga con secador de pelo. Se lo mete en el orto. Hacete el horario en el orto. No, güey. Con secador de pelo. ¿Alguien quiere algo? Es fulmita. Yo voy a... Larga con secador de pelo. Se lo mete en el orto. Larga con secador de pelo, güey. Larga con secador de pelo. Larga con secador de pelo. Me senté una de toro. Eh, morí. No. 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 Pasa, Pepito. Vaya. No, pero que me pone. Ni lo vi a ese, amigo. No, pero que me pone. Ni lo vi a ese, amigo. No, dale. ¿Cómo puede ser? El de la escalera, ni lo vi. Hay uno ahí. Veíte a mí, Pipo. Ahí, cómo voy. Voy, eh. Va, 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 va. ¿Está ahí, Duco? Va fe, eh. Ahora sí lo voy a mandar. Sí, ahí es mejor. Izquierda y Zay. Izquierda y Zay. Oja. Dos tiros. Le pegué ninguno en la cara. Ahí hay dos en la cara. Bien, bien. Dos en la guía. Uno más en el tiro. Estaban cruzados. Qué bronca, amigo. Me van a irse todos. ¿Por qué no volvemos? Vaya, vaya, vaya. Yo me quedo tirando. Ojo a la rega, John, conmigo. Entra allá. Vamo, vamo. Dos, dos. Ahí. Dos juntos, dos juntos, dos juntos. Dos juntos. Caja de ST. Estás listo ahí. Estás listo ahí. Estás listo ahí. Qué pegué ahí. Bien, Pipe, carajo. Each day, we grow stronger. Each day, we grow stronger. Muy bien. Estoy más cerca del Loba Elite. Vamos. Ahí tené. Ahí tené. Fíjate, pará, que reinicio porque se me estoy traiendo mucho. Moro. Bueno, yo me la many. allen,�ceros. Freddy, AirPods lubits. It rented whoops to all. We're shooting, Uh, um. Yeah. Back. 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 Yeah, back. ¡Suscríbete!